Esa palita para la flor de la orella, grande flor de la orella, ¡Agua Vicky! ¡Pero es que es su noche! ¡Sobre la choncilla! ¡Sobre! ¡Sobre la choncilla! ¡Sobre la choncilla! ¡Sobre la choncilla! Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Sufrí yo, frío y me pido, solito de morir Puede las palmas a los ciudadanos para la palabra de la gloria. Cuando me huela, no quiero que veas en invierno. Yo quería verte acá y es el único que me va a llenar. Porque me huelta, ¿para qué chicha quiero flores? ¿Para qué chicha quiero lágrimas? Ahora entiendo que llores. Pero llora con el tema que canto. Oye, mira. Como quisiera vivir mi pecho. Para esa gente, por ese tiempo. Y lo vio, corazón. Como quisiera vivir mi pecho. Para esa gente, por ese tiempo. Y lo vio, corazón. Porque los pueblos ocultan más. Y no lo vio, corazón. Que no es que me consume. Y existe el pie. Porque los pueblos ocultan más. Y no lo vio, corazón. Que no es que me consume. Y existe el pie. Y no lo vio, corazón. 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 Y no lo vio, corazón.